Es que estoy bueno si me muero Ya, si me muero... Te pego La mano ensangrentada Tienen ancla puesta por eso Tienen ser novi No veo la mano, no veo la mano, no veo la mano ¿La cuesta en Marte está ahí? Sí, esta debería ser la cuesta del Norte ¿Revisaste la que está al lado del barco? No Dios madre, Sánchez ¿Quién fue ese? Ay, ay, ay Perdón, escucharé a ellos Sí, yo estoy al lado de ellos Con una... Con una lámpara, así que tampoco Es que estemos muy silencios No Aquí, corté la mano ¿Qué tengo que hacer? Cuando para de descansar Tu lámpara, ¿y qué encuentras? No tienen tiempo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Sánchez? ¿En la mano? ¿Qué dicen? Dicen que para de descansar Levante mi lámpara Con la luz, levántala ¿La tengo levantada? Levántala, acércala Ahí está, ahí está ¿Cómo va este barco? No, 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 no No le pegué No le pegué No le pegué No le pegué, no le pegué Santorio del Paja Loco Rosal Del Sol Dijeron una marita, güey No, que son penca, hermano Hermano ¿Cómo son? Dijeron una la manita ¿Por qué? Seguís disparando ¿Se tira el loco? Si tira el loco Me vas a ver Me vas a dar no sé Y se tira a Isla Ahí vivo Estaba peleando Estaba peleando ¿Cómo erís? Eh, eh, eh Era broma, era broma Que fuera de la luz Soy malo, Sánchez. Ay, como son hermano. GG dijo. Ni pelearon, fue malo. Ya, ya no lo querían dir. Pero, ¿el loco disparó? Si, estoy bien. Pero y vos seguiste, te ven disparar como 6 balas. Joder, que ya. Displacemos. No. No. Si, no. Si, no.